y llegando al punto como en el estado de guerrero aquí lo hemos comentado en otros estados como en michoacán también estas expresiones en donde de plano la delincuencia dice por ejemplo que se come así como lo oye cuánto se debe pagar por la comida cuánto se debe de pagar por un kilo de tortilla o por una bolsa de pan o por un kilo de carne etcétera en guerrero sus distintas regiones por ejemplo dominadas por distintos grupos delictivos hay por lo menos ocho grupos delictivos que se pelean el control de guerrero están divididas en varias regiones bueno pues ahí no solamente controlan todo lo que pasa en lo que ellos llaman la plaza o sea su plaza su territorio controlan todo quién entra quién sale quién vende quién no todo incluso ahora los precios de la canasta básica ellos determinan quién vende y cuánto venden un kilo de pollo un kilo de carne o de tortilla o una cerveza en iguala por ejemplo en las tortillerías ha comenzado a aparecer un letrero que anuncia a los consumidores que a partir del pasado del pasado 15 de agosto recién 15 de agosto el precio de la tortilla bajó de 23 a 21 pesos allá la delincuencia ordenó esta reducción de dos pesos el cártel de la sierra dio esa instrucción a los tortilleros porque dicen no es posible que le sigan vendiendo tan caro a la gente si parece más eficiente el cártel de la sierra que cualquier instrucción gubernamental algunos algunas tortillerías en iguala de plano prefirieron bajar la cortina porque dicen bueno pues primero no se puede no se puede ordenar un precio así y segundo pues la delincuencia está en medio del tema no es la primera vez que organizaciones criminales en iguala imponen estos precios de productos básicos como tortilla refresco carne pollo y cerveza en chilpancingo en la capital el precio de la tortilla ahí a diferencia de iguala donde bajó dos pesos en chilpancingo subió dos pesos en acapulco en algunas tortillerías se vende hasta 29 pesos pero por órdenes de la delincuencia esencialmente es decir la delincuencia tiene esta este control del mercado y dice bueno necesitamos más dinero subir el precio y el excedente me lo vas a pagar a mí le dicen claro a los tortilleros en huitsuco el cártel de la sierra controla la comercialización y distribución de la carne por ejemplo la mayoría de la carne que se consume en el municipio llega del estado de morelos ingresa a los establecimientos sin ninguna revisión sanitaria pero es el cártel de la sierra quien dice quién vende y quién no en tasco la familia michoacana obliga a los tortilleros a aumentar el precio del kilogramo de tortilla de 23 a 26 pesos para que no haya pretexto y puedan pagar su derecho de piso en ciguatanejo hace dos meses más de 50 tortillerías de plano cerraron por dos días ante las amenazas del crimen organizado para pagar derecho de piso o serían incendiados en chilpancingo por tres días la venta de pollo se suspendió recientemente tras el asesinato de siete trabajadores encargados de la distribución y esto encareció el producto en chilpancingo el kilo de que el kilo de 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 pollo pasó de 180 a 220 pesos no entonces esa es la realidad no eso por supuesto escapa al informe del ineji sobre la inflación a las perspectivas del banco de méxico o al powerpoint de economía del gobierno de que van las cosas caminando muy bien y que están llegando mayores inversiones extranjeras este es el dato que hay en las comunidades abajo no en la economía de a pie está bien